pero boludo NO SE PUEDE veio dale correte meteme la mano hola muy buenas a todos y bienvenidos a SUPREME MUNTAPELEAAAN La victoria de la victoria es un gran esfuerzo. Su lucha es tu juego. ¡Hitman! ¡Hitman! ¡Dale! ¡Hitman! ¡No golpea cuando está tan cerca! ¡Ah! ¡Kai me insulta por enviarte aquí para luchar! No sé cuál es la taza de café. ¡Pero boludo! ¡Yo le pego más al chabón! ¡Me tomo la taza de café y todo! ¡Oh! ¡Qué cornos es eso boludo! ¡No! ¡No es suficiente! ¡Mirá que me saca toda la vida el desgraciado! ¡No es que me ganó con el aire boludo! ¡No estamos terminados! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Me tiré afuera boludo! ¡Yo no puedo hacer eso! ... ...o no sé como cuerno se hace. ¡Claro! No entiendo boludo, activo todos los poderes y me es peor. ¡Claro! ¡Eh! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es maldito! ¡Eso es maldito! ¡Toma, tío! ¡Bugeo yo! Creo que traje un poco de suerte, boludo. Cuando vuelve a la primera ronda, ahí sí, va a cambiar todo. ¡Ay, boludo! ¡Boludo! ¡Es que me, me, me! ¿Qué va a hacer? ¡Pero, boludo! ¡No se puede! ¡Eso es maldito! 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 Me dice el viejo. Pon tu mente mucho más allá que el juego. Prepara tus manos y tus pies para... Y sigue. ¡Ah, bueno! Yo igual veo como que... La barra de mía corre para atrás más rápido que la de él, boludo. Y eso que lo estoy pegando cada rato. ¡Boludo! ¿Qué onda? No, boludo, pará. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya, de una! ¡Pará! ¡Que no me hizo nada! No me dio tiempo de poner el control ese. ¡Hijo de repucha! No me dio ni tiempo, boludo. Yo creo que está medio bugueado esto. ¡Dejá! Me metió todos los manazos en la cara. ¡Boludo! ¡Ay! ¡Estoy creciendo un poco! ¡Para atrás, boludo! ¡Para atrás, boludo! ¡No tiene ninguna lógica! ¡Corre más rápido la rodita mía, boludo! Es como que ya te... Te tomas lo del futuro, boludo. La trompada que me va a pegar futuro, entiendo. Suscríbanse, por favor. A ver si le gano a este infeliz. Yo le estoy metiendo patada, boludo. Y es como si me lo estuviera metiendo yo. Ahí está. Toma, hijo de repucha. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Que yo lo atrevo. Dale, boludo. ¡Que estaba re cerca! Dale, boludo. ¡Que estaba re cerca! Sí, la sé, boludo. Pero me estaba diciendo que... Se me acerca muchísimo, el chabón. ¡Que duro que es, hijo de repucha! Está bien, es el jefe final, boludo. Pero tampoco abusen. Mirá. Me tiró la... Me tiró el Kamehameha, boludo. ¡No, boludo! ¡Pero la pocha! ¡Cuando ya lo tenía! Sí, a la con... Yo no lo entiendo, boludo. Que loco que es esto, che. No puedo ganar ni la primera... Dale, correte. Meteme la mano. Dale. Dale, boludo. Dale. Oh, le vimos la cara del chabón. A nuestro personaje. Más o menos. Un poco mejor. Guacho. 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 Los hermanos Guachowski. Me parece que es como que todos los golpes le doy de una. Guacho. Guacho. A tu. Que no llaman que te quede matar. No, no. ¡Gracias! Dale, boludo! ¡Venga! ¡No! 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 Pero no, no. ¡Esto es imposible! ¡Y gracias a ti! ¡El Ultimato! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos que ya lo tenemos! ¡El desgraciado este! ¡Toma! ¡Y eso que está lejos! ¡Toma! 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 ¡Respucha! ¡Ahí va! ¡Está que tengo la ventaja, boludo! ¡Dejá de saltar como un infeliz! ¡Ven, ven, ven, boludo! ¡La conferencia! ¡De un momento a otro te jode! ¡Ah! ¡Tu habilidad me amuse! Mejor dicho, mi barra de vida se está muriendo más rápido, boludo ¡Mirán la cantidad de patada que le estoy mandando, boludo! ¡Retrucho, boludo! Bueno, ahí estoy volviendo Hasta que empiezo a hacer alguna gilada y estamos al oro ¡Tratar de buguearlo, el desgraciado! ¡Porque te buguea vos! ¡Te saca de golpe todo de la vida! ¡Qué duro! ¡Qué haces, hijo de remil! ¡Pucha! ¡Dale! ¡Dale que ya te tengo! ¡Dale, master boy! ¡Toma! ¡Es como que una pinna del desgraciado! ¡Es como, no sé! ¡Tremendo, eh! ¡Miren! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá la velocidad! ¡Con la que de golpe va mi barra de vida! ¿Por qué? ¡No sé! ¡No sé, boludo! ¡No! ¡El golpe se transforma! ¡No, boludo! ¡Kai insulta a mí por enviarte a ti aquí para luchar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pas como no tengo más poderes! ¡¿Yo cómo puede ser, boludo?! ¡Es una cosa de lo que tiene lógica! ¡Le estás dando, le estás dando, le estás dando! ¡Te da una trompada y listo! ¡No, esto es cualquiera, boludo! ¡Pas como ya no tengo más poderes! ¡Le apliqué todo, el chabón! ¡Es que en un momento parece que el tipo, no sé, los golpes que le pego pareciera que me afectan a mí, boludo! ¡Este hace un montón de marombia estas, boludo! ¡A estas piñas ya le tengo que mandar, boludo! ¡Este hace un montón de marombia está o no! ¡El timing es bloqueado, boludo! ¡No esperes demasiado tiempo para romperla! ¡Que no esperes tanto para pegarle, boludo! ¡Pero me estás jodiendo si lo soy quemado le estás pegando rápido, boludo! ¡El chabón! ¡No, boludo, otra vez todo, de vuelta! ¡Suscríbete!